Ya han pasado 40 años desde que una tarde de diciembre se apagó la luz del cine y efectivamente no era un pájaro ni un avión, era Superman salvando a la chica. Supongo que este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar. No. Estadísticamente hablando es el modo más seguro de viajar. Espere, ¿quién es usted? Un amigo. Bueno, es un amigo, es Superman, nació en Cleveland, sus creadores lo vendieron a DC Comic por 130 dólares solamente y de las viñetas saltó a la radio y de la radio a la televisión y después al cine. Eso de que saltara a la radio nos ha llamado mucho la atención porque claro, evidentemente, algún actor de voz, algún actor de doblaje le tuvo que poner la suya. Y claro, qué gozada poder hablar por un lado con un actor de voz que a mí me parece algo maravilloso y encima al señor que puso la voz a uno de mis ídolos de la infancia. Manolo García, qué gozada tuvo que ser que te llamaran para hacer Superman. Pues sí, sí. Oyendo ahora ese principio y esa sintonía, es inevitable, es que te vas 40 años atrás. Qué época más bonita, qué época además muy bonita del doblaje. Es que es así, es así. Superman forma parte de mi vida, de mi vida profesional. He doblado muchas películas, pero posiblemente por cómo acabó la historia, por cuál fue el final de Christopher Reeve. ¿Qué años tenías cuando hiciste ese doblaje? Pues mira, no nos vamos a engañar, tengo 76, pues tenía exactamente 36. Claro, o sea que, mano, el personaje yo quiero recordar que tendría unos 30 o algo así, creo, ¿no? Sí, 30, 32, por ahí. O sea que más o menos eras de la quinta. Sí, muy parejos, muy parejos. Y oye, ¿eréis conscientes en aquel momento de que cuando estabais doblando aquella película la trascendencia que iba a tener? Porque la verdad es que sí que había expectativas. Sí, posiblemente porque era fan de Superman. Entonces, el hecho de que me llamase un amigo, un director, Hipólito de Diego, que fue quien dirigió toda la serie de las películas de Superman para doblar al personaje, yo sabía que aquello iba a ser importante. Iba a ser importante además porque el hecho de poder ir al cine con mis hijos y que pudiese transmitirles el Superman, además doblado por su padre, y de que indiscutiblemente era un vuelco, como no fue, no sé, la Guerra de las Galaxias, como no fue. O sea, ha habido películas que han hecho un cambio total en el mundo del cine. Y yo sí, 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 era consciente. Y en este caso no me equivoqué. Me equivoqué en otras relaciones. Es donde he dicho, esta película va a ser una bomba, y resulta que no, que pasa sin pena ni gloria. Pero en este caso advertí. En aquel entonces se tomaba más tiempo para hacer el doblaje, y vosotros lo sabéis reivindicar muchas veces, además. Pero, ¿tú recuerdas cuándo fue y cuánto tiempo tardasteis? Sí, tardamos unos cinco días en doblar la película. Tiene razón en que no solo es que se tardase más tiempo, sino que en aquella época trabajábamos todos juntos en equipo. Te quiero decir que toda la relación con los Len, pues yo tenía ese alicator calaminado. Ahora, el doblaje, la técnica ha podido con la parte artística, a tal punto de que si hoy hubiese que doblar Superman, no sabría absolutamente nada. Llegaría, doblaría lo que era mi personaje, posiblemente en un día o en un día y medio, porque al estar yo solo no hacía falta el ir trabajando secuencia a secuencia, y luego cuando hubiese la película me daría cuenta de efectivamente con quién había tenido a mi lado. No sé si Elika Torcal hubiese ido mañana o había ido antes de ayer. Bueno, por cierto, hablando de Elika Torcal, que era Luis Bain, este año se concedieron los primeros premios Irene de doblaje por parte de todos los compañeros de Madrid. me invitaron a ir y una de las compañeras a las que se le entregaba el premio Irene era Elika Torcal. Y fue un acto muy emocionante poder en un escenario volver a dar un abrazo y un beso enorme a la que fue mi gran compañera en Superman. Vosotros sois las voces que han acompañado a muchas generaciones en España que se han puesto en la penumbra para ver la gran pantalla, en los tiempos en los que todavía se veía la gran pantalla, y donde aquellas voces eran las que luego tú te llevabas en el recuerdo, porque claro, nosotros no conocíamos las originales. ¿Qué decían tus hijos cuando veían que su padre era Superman? Bueno, yo fui al cine con ellos. Es un día que recuerdo, además, al cine Urgel de Barcelona, como tantos y tantos ya desaparecidos. Supongo que ahora harán un parking o un hotel o... Pero para ellos eran lo natural, porque estaban acostumbrados a oír a su padre en montones de películas. Yo creo que fue más emocionante y más importante para mí el llevar a mis hijos que para ellos, indiscutiblemente, salían encantados del cine. Y además salían como más orgullosos, mirando a los otros niños, aunque nadie dijese nada. Pero sí, sí, iban como muy orgullosos, me decían, oye, mi padre es que no ha doblado Superman. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Cuando alguien es imitador y le pasa algo a la persona que imita, fíjate, puede ser un ser hasta odioso, pero te da una cosita porque parte de ti se ha ido. Cuando Christopher Reeve tuvo primero aquella caída del caballo y después cómo falleció, a ti eso te marcó mucho también, ¿no? Mucho, 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 porque además lo fui siguiendo durante todo el proceso de su enfermedad, durante el momento de auténtica valentía y de hombría que tuvo en el transcurso de su enfermedad, porque lógicamente pasó una crisis enorme al principio, pero luego la superó, luchó como un auténtico monstruo y luchó por su vida de una manera incumiable. Quiero decir que de alguna manera Christopher Reeve en su propia vida fue un poco Superman. Mira, si te parece, sé que has puesto voz también a Robert Redford, a Steve Martin, Kevin Kline, Sam Neill, Ray Liotta, Christopher Walken, Jeff Bridges, que es uno de mis favoritos, Kevin Kostner. Por tanto, ¿me permites que te llame otro día y charlamos cualquier excusa, cualquier efeméride de otro actor? Pues mira, además ahora tenemos la suerte, ya que es uno de tus actores preferidos, que hoy, mañana, se estrena la última película de Jeff Bridges, que también he tenido ocasión de doblarla. O sea que cuando quieras, a tu disposición estoy. Pues era un placer, señor de la gran voz, Manolo García, la voz de Superman, al que queríamos recordar hoy, en esta efeméride que se está celebrando y se celebrará el año que viene también y que evidentemente hay una parte muy importante que es la voz que en España tenía Superman. Un abrazo. Un abrazo grande para todos.